Queridos montevideanos, montevideanas, estamos sacando una página web con el objetivo de tener una comunicación más con ustedes, donde se puedan dejar propuestas, hacer preguntas, tener un diálogo que sume con los demás diálogos que venimos desarrollando en distintas actividades de campaña. Una página que complemente las distintas formas de comunicación en las recorridas de los barrios, en las reuniones que estamos teniendo con distintos sectores de población para desarrollar nuestra propuesta. Allí pretendemos recoger las opiniones de ustedes, las apuestas, las sugerencias, las ideas, las preguntas. Está abierto a todos los que quieran escribirnos y para nosotros es muy necesaria esa página porque recoge la vivencia territorial y nos enriquece la mirada que tenemos sobre la ciudad, esta ciudad que estamos dispuestos a construir. El Frente Amplio ha mostrado su programa, está impreso, eso le da certezas a la población. Tenemos tres candidatos, Daniel, Virginia y yo. Y entonces la ciudadanía sabe qué es lo que va a votar en esta propuesta. Nosotros hemos estado desarrollando a su vez tres pilares que son los énfasis que le queremos poner a ese programa porque cuando conduzcamos la Intendencia iniciaremos ese camino proyectando Montevideo hacia el 2030. Por eso Montevideo está en acción, está en movimiento, no está quieta y sabemos que contigo la ciudad avanza, contigo la ciudad es más feliz, contigo la ciudad se construye mejor, te necesitamos.